Tenemos una constitución que data de 1895, reformada en 1916. Te imaginarás que con el correr de los tiempos, el avance de la ciencia, las comunicaciones, todo esto ha quedado desactualizado. Ahora, queremos hacer, el motivo de escribir estos libros sirven de guía simplemente para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que está pasando en el orden constitucional en la provincia de Mendoza. Además que Mendoza se ha quedado atrás en el país. El artículo quinto de la constitución nacional dice que las provincias reformarán sus constituciones, las actualizarán. Y nosotros nos hemos quedado porque Mendoza es la única provincia que no ha producido este hecho que es histórico, constitucional, en la historia de las instituciones, es cabal o es fundamental. La reforma en 1948, sinceramente, en Mendoza y en el orden nacional fue ignorada. Un periodo constitucional, ignoraron desde el año 48, 49 hasta el 55, el golpe militar, ignoraron la constitución que reunía una serie de características modernas para esa época y que siguen actual, los valores, por ejemplo, derecho a la ancianidad, derecho al trabajador, los derechos, se reglamentaron los derechos de la huelga, en fin, un montón de conquistas que propició en ese momento el gobierno que era el gobierno del general Perón. El libro de Gabriel y de Zahir Montoro trata sobre cuál es la mecánica, explica cuál es la mecánica, cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta y entonces es como un manualcito de trabajo para todas las personas que tienen interés en adentrarse en esta tarea tan loable y tan grande también, ¿no? Después de la presentación de estos libros. Creemos necesario hacer un ciclo de conferencias. Desde acá vamos a convocar, a invitar a que referentes sociales de las diferentes áreas, salud, educación, derechos humanos, medio ambiente, puedan expresar, ¿no? Y también lo que yo les ofrezco, juntamos varias exposiciones y hacemos una especie de librito para difundir. Esto no solamente es la presentación de un libro, es más, es una iniciativa cívica, una convocatoria cívica y lo que estamos pidiendo es, a través de, vamos a juntar firmas para ello, es que las autoridades de la provincia de Mendoza llamen a la convencional constituyente. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que la llamen en San Rafael. Queremos la convencional constituyente en San Rafael y para eso estamos trabajando. Presentar los libros de Gabriel Montoro, la reforma constitucional y la reforma educativa en la constitución de Mendoza, es una tarea importantísima y que en el caso personal me llena de orgullo por cuanto Gabriel Montoro tenía una gran amistad con mi padre y creo que es uno de los regalos más grandes que me ha dejado la vida. Por lo tanto, este trabajo, uno de los tantos que Gabriel Montoro ha realizado en su vida política, una vida dedicada al servicio, a la militancia, resulta sumamente placentero y una obligación, fundamentalmente por el objetivo que se está buscando.